Muy bien, vamos a entrar en la Biblia y hoy quisiera compartirles un tema que en algún momento dado me ha tocado compartirlo, pero quiero darle un enfoque un poco distinto el día de hoy, se llama Jesús quiere, puedes decir conmigo Jesús quiere, Jesús quiere, Él quiere, Él quiere que nadie perezca, ese es el deseo, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, Él quiere que todos se salven, Él quiere bendecir, ese es su deseo, sus deseos son para bien y no para mal, Él quiere. Y en el capítulo 5 de Lucas, aquí el doctor Lucas escribe algo que reporta de algo que sucedió durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Capítulo 5 de Lucas, versículo 12, dice que sucediendo que estando Jesús en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor si quieres puedes limpiarme, si tú quieres puedes limpiarme. La vida de un leproso en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, era una vida bastante complicada, eran segregados socialmente, tenían hasta donde se sabe que usar cencerros para anunciar que venían por ahí, tenían que hablar, ahí viene un leproso, ahí viene un leproso para que la gente se hiciera a un lado. Los leprosos estaban totalmente apartados de sus familias, se les daban migajas, no se les daba el mantenimiento que se les daba a los demás. Y la vida de un leproso pues realmente era muy triste, un rechazo total, nadie los podía tocar, cualquiera que los tocara se hacía inmundo, corría el riesgo de contaminarse, pero hablando religiosamente hablando, se convirtió en una persona inmunda y tenía que pasar por un proceso de purificación para poderse volver a integrar a la comunidad, aunque no tuviera lepra. Y esta es la vida de lo que este hombre está viviendo. Y sin embargo, oyó de Jesús porque Jesús estaba haciendo milagros, sanidades, visitando diferentes poblaciones donde sucedían los milagros y donde él se entera, porque muchos oyeron las cosas que Jesús hacía. Y cuando él supo de esto, él se acercó, él rompió un cerco de temores que pudiera tener, un cerco del que dirán, rompió ese cerco y se atrevió a acercarse a Jesús, se postró en tierra, no lo quiso tocar, no se atrevió a tocarlo porque sabía que no era, no era lo correcto. Había gente viéndolo y se postra y le dice, si tú quieres, si tú quieres, ¿verdad? Puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús en el versículo 13, Jesús extendió la mano y lo tocó, subrayalo ahí, lo tocó. El hecho de tocarlo, suceden dos cosas, o una contaminación por la bacteria esa o en un momento dado una falta para mantenerse puro, para acercarse al templo y entonces necesitaba hacer todo un proceso para limpiarse de esa inmundicia o de esa impureza ceremonial, por decir así, que necesitaba tener él. Sin embargo, a Jesús no lo detuvo, ni una ni otra. Él podía romper los cercos, el cerco del miedo que me puedo contaminar o el cerco de la religión y de las tradiciones. Rompió el cerco y extendió su mano y lo tocó. Y cuando lo tocó, le dijo, quiero, sé limpio. Aquí está diciéndonos Jesús, su amor está totalmente enfocado a que él puede romper barreras para poder tocar la vida de la gente, no importa cuál sea su condición. Tocó a una mujer que tenía siete demonios, tocó a un perseguidor de la iglesia, un saulo de Tarso, tocó a un Moisés, tocó a las personas que estaban ahí en condiciones que no se nos ocurriría a nosotros acercarnos con ellos, juntarnos con ellos. ¿Por qué? Porque tenían como mala fama. Nosotros de por sí la tenemos, pero no se nota, digo yo. Y entonces aquí Jesús dice, yo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. A mí me tocó una vez que me tocó estar en la India y había una mujer tapada con una manta y cuando la persona esta se acercó conmigo, sacaba la mano y me decía, Baksish, Baksish, que quiere decir una limosna, por favor, una propina, algo. Y sacaba la mano nada más. Y me acerqué y ella se quitó el velo y cuando se lo quitó, estaba ella amamantando a un bebé, pero no tenía rostro, la nariz, no tenía nariz, no tenía labios, se le veían todos los dientes, tenía poca carne, carne viva en el rostro. Cuando yo vi eso me quedé asustado y yo dije, o sea, si a mí todavía no había nacido de nuevo, todavía no entendía las cosas del espíritu, vi eso, fue algún choque tremendo de poder ver a esa gente. Eso es en lo exterior. Imagínate lo interior, la lepra interior del corazón del hombre. Cuando hay algo ahí escondido y se tapa con un velo y no te das cuenta, pero quiere que alguien lo ayude, quiere que alguien lo saque de donde está. Y lo que hace es quitar el velo para que veas tal cual quién es esa persona, que no hay nada escondido, que eso es lo que es, que eso es lo que hay, que no tiene más que ocultar. Algunos se espantarán, algunos lo correrán de la iglesia, algunos esto y algunos lo otro. Pero si está Cristo en medio de nosotros, Él sí se atreve a romper el cerco y extender la mano y tocar y bendecir a esa persona. Así es que estamos incluidos en todo esto, Jesús quiere, Él quiere hacer un milagro hoy entre nosotros, Él quiere sanarnos. Y le mandó, versículo 14, que no le dijese a nadie, sino le dijo, muéstrate a los sacerdotes y ofrecen por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio. Así es que le está diciendo, no quiero todavía publicidad, no me conviene porque estoy apenas empezando mi ministerio y si empieza a correr la voz, vamos a tener problemas, me van a frenar del plan que Dios, mi Padre, tiene para mí. O sea, todavía no quiero esto. Sin embargo, ¿cómo impedir a una persona que ha sido sanada que no pueda anunciarlo, que no lo pueda decir? Todos los milagros que Jesús hizo, por más que les decía, no le digas a nadie, la gente hacía lo contrario, sí, hacía lo contrario. Después dice aquí que su fama se extendía por todos los lugares, más y más, se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanase de sus enfermedades, pero Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Imagínate esta unción que Jesús tiene, una unción de tal poder que toca a gente de todo tipo de enfermedades, hasta mancos, dice la Escritura. Yo no sé cómo sanaría un manco, pero hasta mancos lo sanaba. Y todo lo que Él hacía, esta gracia que venía del cielo, que venía de parte del Espíritu Santo en su vida y extendiéndolo, mostrando quién era Él, la autoridad que Él tiene, que nadie en la historia ha tenido esa capacidad más que Él. Y la ha compartido con nosotros, la ha repartido, porque Él quiere, Jesús quiere. Él quiere que tú también vivas en este nivel espiritual, en esta vida sobrenatural. Él quiere que tú vivas eso. Cuando leemos la manera en que Jesús trata a estos leprosos y cómo extiende su mano y rompen el cerco, Él rompe el cerco, pero le da oportunidad a los que desean romper el cerco. Hay gente que desea dejar esa vida pasada, dejar esa adicción, dejar ese miedo. Lo desean, pero es un cerco que los rodea. Yo quiero llevarte a la Segunda de Reyes, capítulo 6, para que veas cómo había un cerco, un estado de sitio en los samaritanos por parte de los de Siria. Los samaritanos eran un grupo al norte de las diez tribus de Israel y al sur estaban dos tribus que se quedaron en Jerusalén, Judá y la tribu de Benjamín. Y estos dos grupos se dividieron cuando murió ahí Salomón. Había ya una fisura entre ellos, pero cuando muere Salomón queda su hijo Roboam. Y Roboam no hizo lo correcto, puso muy pesadas cargas sobre el pueblo que estaba ahí y los que estaban a punto de quebrarse, que eran las diez tribus, se fraccionaron, se separaron y cada quien para su lado. Y los que se fueron al norte se empezaron a mezclar con las religiones y las creencias de los vecinos. Empezaron a adorar ídolos, imágenes, aunque creían en el Dios de la Biblia, pero empezaron a revolver las cosas de tal manera que era un grupo segregado y los que estaban en Jerusalén procuraban mantener la línea, la disciplina bíblica porque estaban ahí cerca del templo y entonces ellos tenían mucho más, por decir así, más afluencia con eso que los que estaban al norte. Y los de Samaria, Dios no los desamparaba, Dios los amaba y mandaba profetas para ellos y entre ellos mandó a Eliseo, que era un profeta que los apoyaba. Pero sucedió aquí en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 24, que después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahora, los estados de sitio son cuando vienen los ejércitos enemigos, la gente por miedo se esconde adentro de los muros y se mantiene ahí encerrada y espera que se vayan los enemigos. Pero muchas veces los enemigos no se van, se quedan y están haciendo su estado de sitio y entonces los de adentro no tienen comida, se les va acabando con el tiempo, a veces se les acaba el agua y finalmente lo único que está pasando es que los que están haciendo estado de sitio están esperando que empiecen a aparecer los buitres arriba de aquella zona amurallada y se están dando cuenta que ya se están muriendo de hambre y se están comiendo unos a otros. Eso era, eso es un estado de sitio y cuando hablamos de un estado de sitio es cuando estás rodeado de, vamos a aplicarlo de manera práctica, estás rodeado de tantas cosas que te impiden salir y no tienes acceso a vivir una vida de libertad, estás oprimido, estás condicionado, está el enemigo rodeándote con un pasado que hiciste, con un error que cometiste, con una mala decisión que tomaste, con un fracaso matrimonial, con una lucha, con alguna adicción y todo eso es un estado de sitio y entonces se queda la gente encerrada y como no tiene a quién acudir, no tiene a quién pedirle o no tiene la confianza o tiene miedo del qué dirán o qué dirán los demás, cómo le voy a decir, no puedo porque me daría muchas veces, se quedan encerrados y el enemigo lo único que está esperando es que se vayan apareciendo los buitres encima de esa persona que se va a comer ella sola, se va a consumir ella sola porque no tiene hacia dónde acudir, no tiene a quién pedir ayuda, está totalmente cerrada y cree que Dios no quiere sacarla de ahí. Muchos han dicho, le he pedido a Dios lo mismo y no me contesta y no, se me hace que él no quiere, piensan eso, pero hemos dicho y ese es el título, Jesús quiere, él quiere, él quiere ayudarnos, él quiere que salgamos del cerco, de hecho él rompió el cerco para entrar con nosotros, él dejó el trono celestial y él vino aquí a la tierra y se hizo hombre con nosotros, se identificó en todos los aspectos porque él quiere, él quiere bendecirnos, él quiere ayudarnos. Entonces este estado de sitio estaba ahí, de tal manera que la gente se comía cabezas de burro, estiércol de paloma y se comían entre ellos, se comían a sus niños, ese era un estado de sitio, es espantoso, eso ha pasado, sí, eso ha pasado y ese estado de sitio parece que va a durar, Nabucodonosor parece que duró tres años poniendo un sitio a Jerusalén, no podían salir hasta que finalmente tronaron y tuvieron que salir huyendo y finalmente arrasaron con ellos y se los llevaron esclavos a Babilonia, eso fue en el caso de Babilonia. Pero aquí Siria está haciendo la misma estrategia, es un estado de sitio y mucha gente está tal vez en estados de sitio, tal vez mentalmente estás en un estado de sitio, emocionalmente estás en un estado de sitio. ¿Por qué? Porque alguna situación se te inculcó algo, una superstición, una idea, algo que se te metió y quedaste atrapado en esa idea y no puedes brincar, esa cerca, pero viene Cristo y está diciendo yo quiero, yo quiero, te voy a romper ese cerco, te voy a ayudar, pero Él necesita también que tú quieras, Él quiere, aquí sería el título muy bonito, Jesús quiere, quieres tú, lo hubiera puesto, pero no se lo voy a poner, no más que se te quede, Jesús quiere, Jesús quiere hacer algo contigo y conmigo. Total, sucede que el profeta Eliseo en el versículo 33 del capítulo 6, bueno, más adelantito si quieres, dice aquí en el versículo 33, aún estaba hablando con ellos y aquí llegó un mensajero y Eliseo siente que viene una amenaza en contra de él, porque le están echando la culpa a Eliseo de lo que le está pasando a Samaria, porque era un profeta muy directo, él no andaba con rodeos, decía las cosas y el rey ahí de Samaria dijo voy a buscar a Eliseo y le voy a dar y ya había mandado la orden de capturar a Eliseo, pero Eliseo tranquilamente espera, capítulo 7, versículo 1 y dice aquí, dice entonces Eliseo oigan palabra del Señor, antes de que lo capturaran, antes de que le hicieran algo, suelta una palabra profética, Eliseo, Eliseo es discípulo de Elías y dice aquí, así dice el Señor, mañana a esta hora valdrá la cea de flor de harina un ciclo y dos ceas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria, soltó una palabra profética, lo están oyendo todos y cuando suelta esa palabra es como si hubiera dicho mañana el kilo de tortilla va a estar a un peso y la rachera va a estar a dos pesos el kilo y se rieron todos, me encanta la respuesta de fe que tengo aquí en la iglesia, nadie creyó todo esto, ay si como no, eso fue lo que le pasó aquí, Eliseo soltó esa señal y dijo mañana va a estar así, la harina va a costar tanto, tienen tres años, cuatro de estado, de sitio, mañana va a estar a tanto el precio de la harina, así va a estar y todos oyendo este mensaje de un profeta y lo primero que pasa es que hay una reacción de que, pues como, como, pero el profeta está hablando de parte de Dios y Dios está diciendo yo quiero bendecirlos y los voy a bendecir y hay de dos sopas, o le crees o no le crees y dice aquí que en el versículo 2 un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba le respondió al varón de Dios y le dijo si el señor hace ahora ventanas en el cielo sería eso así, o sea el rey se apoyaba con un asistente incrédulo y el incrédulo dice ay si como no, un peso el kilo de tortilla, dos pesos el kilo de jarracheras y como no, está diciendo ese es el asistente del rey, imagínate toda la basura que está dentro del rey, toda la incredulidad que se le va inyectando, ¿quién es tu asistente? el internet, la tele, las noticias o alguna persona por ahí muy negativa, ¿quién es tu asistente? ¿en quién te estás apoyando para oír eso? yo te animo que tú te apoyes con el asistente más importante, con la palabra y con el Espíritu Santo, apóyate con ellos porque de ahí va a salir esa fe que necesita ser edificada y te vas a dar cuenta que Jesús si quiere bendecirte, que lo que Él dice es un sí y es un amén, eso es lo que Él dice, entonces este hombre se ríe de Eliseo y dice ay si va que abra las ventanas de los cielos a ver si es cierto, o sea casi burlándose de lo que dijo Malaquías, ¿no? Malaquías decía pruébame, si no abriré las ventanas de los cielos, está hablando de los diezmos, ¿no? y muchos dicen, hombre que los diezmos que es quitarte, ¿para qué? no doy, yo me quedo con lo mío, yo sé matemáticas, diez menos uno es nueve, es matemáticas, entonces si tú das el diezmo te quedas con nueve, te amolaste, o sea, no, y la Escritura me dice que si tú das yo abriré por ti las ventanas de los cielos, este espíritu incrédulo está diciendo no es cierto, Dios no te va a abrir ninguna ventana de los cielos, no es cierto eso que dijo que Pablo que más bienaventurado es dar que recibir, no es cierto eso, es lo que dice el espíritu de incredulidad, pero el Espíritu Santo nos lleva a dimensiones donde rompes el cerco de la incredulidad y te extiendes y Dios te sorprende porque Él quiere bendecir a su pueblo, ahora aquí estamos hablando de que Eliseo le dice ahí claramente, dice sabes que tú te reíste de esta profecía, pues tú lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a comer, así se lo dice en el versículo 2, lo vas a ver con tus ojos, pero tú no vas a comer de ello, imagínate cuando un profeta habla, ahorita decíamos si ruge león, quien no temblará, verdad que sí, pues así es el Espíritu Santo en el corazón del profeta, cuando habla un profeta y dice lo que dice, cuidado porque lo que dijo va a suceder, porque es profeta, así de fácil y entonces ya lanzó una palabra profética sobre el espíritu de incredulidad sobre el cual el rey se apoyaba, versículo 3, había entonces en la puerta cuatro hombres leprosos, estaban en la puerta, estos cuatro leprosos vivían en Samaria, Samaria estaba sitiada, no podían convivir socialmente, no había suficiente comida porque se estaban comiendo entre ellos, estaban a la orilla, estaban al margen, se estaban muriendo de hambre, estos cuatro leprosos estaban más, más hambrientos que los que estaban adentro, rechazados por ser leprosos y no había para ellos, entonces llegas a un punto de desesperación y yo creo como dijo por ahí Leonardo Ravenhill, un predicador escocés de avivamientos, dijo Dios no contesta oraciones, lamento informarles, Dios no contesta oraciones, Dios contesta oraciones desesperadas, esas si las contesta, imagínate lo que dijo cuando el dijo Dios no contesta oraciones, yo dije ay no es cierto, pero cuando el dijo Dios contesta oraciones desesperadas, me acordé de este leproso que se acercó con Jesús y le dijo Señor si tú quieres me puedes, o sea ese estaba desesperado, si me explico y esta oración la contestó, porque Él si quiere y entonces estos cuatro leprosos están desesperados, no saben que hacer y se dicen el uno al otro, si para que nos quedamos aquí hasta que muramos, versículo 4, si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir, nos van a matar los de allá adentro, no nos permiten entrar, nuestra propia gente no nos permite entrar, entonces qué haremos y entonces pasemos al campamento de los sirios, de repente están como que les viene una pequeña chispa de locura, yo no sé cómo llamarle, pero a veces la fe necesita una chispita así como de locurita, algo así que tú dices pues está raro eso pero lo voy a hacer, cuando Jesús le dijo han pescado algo muchachos y dicen no, no hemos pescado nada, agarra la red y échala para el otro lado a la derecha, imagínate eso es un poco de locura, hicieron lo que dijo sí o no, digo si tú eres sensato y dicen ay por favor, verdad que sí, pero tú no eres incrédulo verdad, agarra la red y la pasas al otro lado, un poquito, nomás una pimientita échale poquito, a veces Dios nos lleva esos límites donde parece que está muy raro, pero bueno lo voy a hacer y en tu nombre echaré la red y echan la red y sucede el milagro y esto fue lo que les pasó a ellos, dijeron sabes que vamos a lanzarnos al campamento de los sirios y este a lo mejor nos van a tener misericordia, tú crees leprosos y samaritanos los matan dos veces, pero estaban enzafados, estaban como que había algo ahí que le gusta a Dios, le agrada a Dios, ese tipo de atrevimiento, ese tipo de arrojado, este medio como que está medio loco pero está bien y se pusieron de acuerdo y dijeron vamos al campamento de acá de estos sirios, seguramente a lo mejor nos matan, pero a lo mejor tenemos misericordia y nos dan, o sea se la estaban jugando porque sabían que acá adentro no había nada que darles y allá afuera estaba todo, había comida, había todo y se la jugaron y se lanzaron dice la escritura, si y cuando dan el paso de salir del cerco en la noche y empiezan a romper el cerco de alguna forma ellos a escondidas que la noche los encubriera, que no se dieran cuenta que eran leprosos, seguramente iban con mantas o algo así y van cruzando las líneas enemigas saliendo del cerco del muro y van saliendo para allá, ese cruzar, ese romper, ese intento de romper el cerco el estado de sitio que hay ahí, al mismo tiempo hay un Dios que está observando y dice aquí en el versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros ruido de caballos, estrépito de gran ejército y se dijeron los unos a los otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros cuando cruzaron el límite del estado de sitio al mismo tiempo Dios por allá empieza a hacer su obra y manda un estrépito, manda un ruido, manda confusión al campamento enemigo sabes cuando hicieron el chunel en Inglaterra que comunica Londres con París, Londres con Francia se metieron no sé cuántos metros de profundidad con unos grandes taladros del tamaño de este cuarto perforaron y se empezaron a conectar por acá por este lado pero por el otro lado los franceses hicieron lo mismo con el mismo sistema y se empezaron a conectar tenían unos sistemas precisos donde el perforar por este lado tenía que coincidir exactamente con el perforar del otro lado pues imagínate tú le perforas por este lado y no te conectas pues ya no, no vas a llegar pero se conectó del otro lado y de este lado y empezó a hacer el taladro pasó y se encontraron, tenían mediciones precisas donde se tocaron los dos se abrió el boquete y hay una fotografía famosa donde se pasa una bandera inglesa por ese agujero y se pasa una bandera francesa por el mismo agujero hacia Inglaterra dando a entender que ya habían logrado el contacto y hoy está el chunel que se conecta y la gente normal va por ese tren entre Europa e Inglaterra de la misma manera en las cosas del Espíritu cuando nosotros rompemos el ser con enemigo y nos conectamos con el Espíritu Santo y con Dios aunque no le entendemos del todo y suena un poco como que está muy descabellado esto pero tú estás haciendo lo tuyo, Dios ya está haciendo lo suyo y cuando menos lo esperes empieza la conexión, empieza el encuentro porque Dios quiere Dios sí quiere hacer algo para ti entonces esto fue lo que pasó dice aquí en el versículo 7 que se levantaron estos sirios huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas se confundieron cuando nosotros le creemos a Dios provocamos confusión en el cielo porque los demonios, su principal objetivo es que tú no creas tú léete ahí Lucas 8 versículos 10 y 11 y dice que viene el diablo y roba la semilla para que no crean y se salven o sea su función es que tú no creas pero Dios quiere que creas y quiere que creas que Él quiere Él sí quiere y el diablo dice no, Dios no quiere y tienes que pelear con Él y decir sabes que Dios sí quiere y esto fue lo que pasó huyeron versículo 8 cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata, oro, vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron o sea imagínate que llegan estos pobres leprosos hambrientos y de repente ven la comida ahí puesta yo creo que Dios los sorprendió a la hora de la comida dejaron todo ahí los frijoles a la charra y los taquitos todo ahí tranquilo calientito todo y de repente oyen ruidos y que bien hoy vamos y dejan todo y salen disparados huyendo y uno se engaña al otro y el otro engaña al otro y el otro engaña al otro y total todos los engañados salen huyendo y llegan los leprosos y se van metiendo a cada carpa y van viendo la comida lista y a comer se ha dicho y están comiendo y luego van a otra carpa y otra vez allá hay otro guisado allá hay mole y acá hay no sé qué y están comiendo de todo ahí y de repente empiezan a decir oye ya me siento lleno pero mira esta jarra de oro mira esta vasija de oro mira esta copa que tiene diamantes no hombre me la llevo y empiezan ellos a esconder tesoros de lo que se encontraron y están más allá de lo que pensaron más allá de lo que pidieron más allá de lo que sospecharon Dios les está diciendo siempre quise bendecirte siempre quise darte más más de lo que tú le has pedido Él tiene más para ti mucho más Él quiere y están todos ahí y están guardando cosas y de repente vuelven a tener una junta los cuatro porque se tomaban un té tomaban un cafecito juntos la primera junta fue nos vamos a ir con los sirios y era agua con chía o algo de calcetín porque no había café pero acá ya tienen agua así de mes café o de no sé qué grano colombiano acá de este lado se juntaron otra vez y empiezan a decir oye este oye sabes que estamos mal como que estamos mal estamos bien estamos mal pero como mira ya estoy bien comido mira la comida mira los tesoros estamos mal pero por qué dices eso es que hoy es un día de buena nueva versículo 9 me encanta esta frase porque está diciendo hoy es un día de evangelio hoy es un día de la gran noticia tenemos que anunciarlo imagínate que piensen así los leprosos de aquellos que los apedreaban les escupían los corrían no les daban comida y aún así estos sienten compasión por esos malos wow que tremendo que tengan ese corazón para esa gente y decir tenemos que regresar a decirles que aquí hay para todos yo pensaría no que se amuelen mira como nos trataron mira lo que nos hicieron ahora nos van a pagar esa mentalidad del mundo no cabía ahí ellos dijeron no espérame si no lo hacemos nos va a alcanzar es un mal que nos puede alcanzar porque aquí hay una bendición y si no la administramos nos va a ir mal nos va a ir mal si no administramos la bendición volvamos volvamos y vamos a decirles que se han ido los sirios y que está la comida lista y que hay tesoros para todos nosotros no nos lo podemos acabar nosotros para nosotros solos es lo mismo para nosotros en cuanto a la revelación de la palabra no te la puedes quedar tú solo no puedes quedarte con el milagro tú solo si Dios te sanó como en el caso de Homero que lo sana no se pudo quedar con el milagro de la sanidad la está repartiendo la está anunciando a todos así nosotros si Dios me ha bendecido en algo tengo un compromiso con los demás si estamos no puedes quedarte con todo lo tienes que repartir lo hemos dicho vamos a orar para que Dios te prospere vamos a orar para que tu tarjeta de crédito se salde y no tengas más deudas vamos a orar que Dios te bendiga en eso y cuando te bendiga y venga la abundancia toma lo que tú necesitas y lo que te sobre dáselo al Señor inviértelo en el reino ayúdale a un pobre a una viuda haz algo con eso pero no tengo los cines porque te va a hundir Dios quiere bendecirnos y lo declaro lo creo que Dios va a sacarte de tu deuda y cuando venga la provisión sobrenatural y se salde tu deuda acuérdate lo que Dios está diciendo te di para saciarte ahora no te lo quedes todo repártelo bendice a otros bendice a la iglesia bendice la obra bendice las misiones ayuda tenemos mucho que hacer esto fue lo que dijeron hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos y vinieron pues versículo 10 y gritaron a los guardias nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había nadie ni voz de hombre si el campamento está intacto y le dijeron al rey versículo 11 y en el 12 se levanta el rey que se apoyaba con el incrédulo que le pasa a una persona que se junta con un chismoso el verbo es chismorrea chismorrear que le pasa a una persona que se junta con un incrédulo pues incrédulo no cree ¿quién le pasó al rey que se apoyaba con este espíritu este personaje este asistente que no creía dice el rey versículo 12 yo les voy a declarar lo que nos han hecho estos sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido y empieza bla 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 pura incredulidad no les crean no es cierto esos leprosos son una bola mentirosos y él no sabía que el mentiroso era su asistente era su consejero no le creía a los leprosos estaba intoxicado con incredulidad de su asistente de aquel que estaba ahí pegadito ese espíritu de incredulidad es un espíritu y aquí fue donde insistió y aparece un personaje que no sé cómo se llama nadie sabe pero es un personaje muy importante versículo 13 entonces respondió uno de sus siervos había alguien ahí en la corte no era el asistente no era el consejero no era la voz más importante era un personaje X pero este tenía una pizca más alta de fe tenía un ingrediente del cual el que sí quiere quiere usar ese sí quiero necesito oír voces de fe y este hombre dijo señor vamos a tomar cinco caballos que han quedado en la ciudad sí porque si no va a perecer todo el pueblo vamos en busca de lo que nos están diciendo los leprosos y el rey accedió tal vez a regañadientas porque pidió cinco caballos y nomás le dio dos y ellos fueron y le siguieron hasta el Jordán versículo 15 y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos de enseres de los sirios habían arrojado por la premura y volvieron estos mensajeros y se lo hicieron saber al rey esa voz de ese siervo la necesitamos oír más seguido necesitamos oír esa voz más seguido ¿sabes de quién? de ti mismo de ti tiene que salir de ti esa voz tiene que salir y decir si es difícil pero no es imposible si está complicado pero lo vamos vamos a echarle ganas esa voz si salimos con temor y nos dejamos influenciar por lo que vemos y oímos de los demás como Goliat a bombardear 40 días al pueblo israelí ustedes no pueden ustedes no pueden ustedes no pueden 40 días 1 Samuel 17 eso dice en el versículo 16 les decía en la mañana y en la tarde no pueden no pueden no pueden no pueden no pueden y todo si cierto si cierto si cierto si cierto hasta que llegó David de afuera y dijo si puedo porque yo conozco a mi Dios que si quiere y salió y lo tumbó tenemos que eliminar esa voz de incredulidad puede ser una vocecita que entra en tu pensamiento o puede ser una voz de alguien alrededor de ti pero tienes que acudir a la palabra que te incremente la fe creerle lo que dice y no lo entiendo como los loquitos esos cuatro no sé cómo le van a hacer no lo entiendo pero sé que aquí dice que lo hizo y lo va a hacer fueron y fueron bendecidos todo el pueblo comió el rey mandó al hombre este el asesor mister incrédulo versículo 18 aconteció pues de la manera que el varón de Dios Eliseo había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria a la cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo si Dios hiciese ventanas en el cielo podría suceder esto y él dijo aquí tú lo verás con tus ojos pero no comerás de ello y sucedió sí porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió el pueblo lo atropelló ese espíritu Romanos 16 20 dice esto el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con cada uno de ustedes el pueblo que vivía en estado de sitio fue liberado de los menos indicados de los rechazados de los olvidados de los enfermos de los pobres pero de los que tenían un poquito más de fe un ingrediente de locura espiritual de creerle a Dios y se la jugaron y esos eran los héroes de los que estaban en estado de sitio los rechazados esos son los que trajeron la bendición y cuando ya la trajeron ese pueblo comió hasta hartarse y se enriqueció porque llegaron a un acuerdo no nos podemos quedar nosotros con todo esto esto le pertenece a Dios me lo dio a mí para administrarlo y lo voy a administrar de tal manera que él sea exaltado lo voy a invertir en el reino y voy a exaltarlo a él y voy a bendecir a mi hermano al que me rechazó al que no me recibió al que no quería compartir pan conmigo le voy a decir oye tú que no me invitabas a comer porque soy leproso ven te invito un taquito yo yo te invito imagínate como cambia el escenario el Señor y es todo lo que quiere decirnos aquí el plan de Dios para su pueblo para su iglesia para nosotros esto es lo que Dios espera él si quiere la cosa es que tú quieras también amén vamos a orar vamos a ponernos de pie si tú estás en un estado de sitio y has estado ahí encerrado y no puedes salir de ahí yo quiero decirte que sí se puede salir sí puedes salir de ahí claro que sí Dios quiere se va a romper ese estado de sitio amén da los primeros pasos inténtalo inténtalo da los primeros pasos si estás atado a alcohol o a pornografía o a un rencor o qué sé yo o una deuda tú inténtalo no hombre es un gigantote da lo primero tú bendice tú bendice tú aviéntate despacito y da lo primero y tú vas a ver como Dios por el hecho de que tú le creíste él empieza por el otro lado a orar a dar los obstáculos hasta que te conectes y te das cuenta que él siempre quiso siempre quiso y ahí estaba esperándote pero él esperaba tu decisión señor te damos gracias por estar aquí entre nosotros por tu palabra que has enviado para animarnos para despertar nuestra fe señor te creemos a ti y recibimos de ti sabemos que quieres bendecirnos ayúdanos en el nombre de Jesús padre yo te pido por tu pueblo que hoy está aquí que se ha apoyado en la incredulidad señor quita de en medio ese espíritu mentiroso yo quiero que ores conmigo y dile esta oración dile señor Jesús hoy quiero agradarte quiero creerte sé que tú quieres bendecirme y recibo tu bendición antes de que llegue a mis manos la recibo en fe ayúdame a romper el cerco y a extenderme en fe hacia aquellas cosas que tú me prometiste las recibo con acción de gracias y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo mis pies porque la gracia del Señor Jesucristo mi Señor está conmigo el que si quiere Jesús quiere te creo a ti yo también quiero en el nombre de Jesús gracias señor por ayudarme en el nombre de Jesús amén amén y amén aleluya la luz la luz descendió del cielo disipando la siniebla desmenuzando la maldad la luz descendió la luz descendió del cielo disipando la siniebla desmenuzando la maldad y ahora la tierra está llena de tu gloria está llena de tu gloria y ahora la tierra está llena de tu gloria está llena de tu gloria y ahora y ahora la tierra está llena de tu gloria está llena de tu gloria creemos que en el nombre de Jesús en la medida que tú estás dando pasos de fe Dios ya actuó allá del otro lado ya hizo su parte su gran parte ya lo hizo todo en el nombre de Jesús cuando tú des el paso para cuando llegues el campamento enemigo está trastornado está vacío está terrorizado porque le has creído tú le has creído a Dios porque tú le has creído a Dios el diablo dice huyamos esta gente es de fe esta gente le cree no puedes con ellos es gente que le cree a Dios y cuando das ese paso ellos se trastornan se golpean los espíritus de incredulidad se trastornan y huyen porque está Dios a favor tuyo porque Él quiere Jesús quiere yo quiero le dijo al leproso y recibió su bendición amén un bonito domingo para todos el Señor los bendiga los esperamos el miércoles y el miércoles para los del viaje a las 7 de la noche los esperamos aquí en Epicentro Dios los bendiga Shalom buen día gracias 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 Deciéndolo